Yo soy tu pasado y tú eres el mío Aunque ya casados con otro querer Tú tienes tu vida, yo tengo la mía Aunque tu recuerdo lo lleve en mi pie Pero así es la vida, no hay nada que hacer Porque ya otros ojos me miran también Alguien que me quiere, que me da cariño Y que entre sus brazos me hace estremecer ¿Para qué volviste? No tiene sentido, ya eres para mí Un asunto olvidado Aunque no te niego, que en mis noches tristes Tu recuerdo sigue en mi pecho clavado No me mires, que me haces más daño Ya no quiero revivir mi pasado Porque a otros besos ya me he acostumbrado Y aunque diferente estoy enamorado ¿Para qué volviste? No tiene sentido, ya eres para mí Un asunto olvidado Un asunto olvidado Aunque no te niego, que en mis noches tristes Tu recuerdo sigue en mi pecho clavado ¿Para qué volviste? No tiene sentido, ya eres para mí Un asunto olvidado Un asunto olvidado Aunque no te niego, que en mis noches tristes Tu recuerdo sigue en mi pecho clavado Un asunto olvidado Un asunto olvidado Entre la baje Un asunto olvidado Un asunto olvidado Un asunto olvidado Pala que no teéchara Un asunto olvidado Un asunto olvidado Un asunto olvidado